Trasero de Ricky Martin queda expuesto en el momento en el que se lo maquillan, el novio del astro boricua lo presumió orgulloso. La serie de American Crime Story sobre la vida de Gianni Versace promete cautivarnos, pero hagan lo que hagan, Ricky Martin será quien realmente nos enamore en pantalla y es que ya vimos su calidad dramática en la escena del asesinato del famoso diseñador, pero que mejor que un taco de ojo desde su camerino Penélope Cruz, su compañera de reparto, fue la dichosa actriz que pudo ver el momento en vivo, pero no fue egoísta y lo compartió con el mundo a través de Instagram nos referimos al instante en el que la maquillista retocó la piel de los glúteos de Ricky, mientras él sonreía picaramente para la cámara de Penélope y como Ricky no es soltero, su novio Juan aprovechó la foto de Penélope para presumir lo que tiene en casa, al repostear la imagen en su propia cuenta de Instagram y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.